Las espadas estaban en alto hace tiempo, pero la batalla comenzó ayer con la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal. Hoy, en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz de Madrid, han estado miembros de ambos bandos, pero no han coincidido la Ejecutiva Federal, aunque Mermada sigue con su hoja de ruta y los críticos no reconocen su autoridad, quieren que sea el Comité de Garantías del partido el que zange la crisis. La presidenta del Comité Federal, Verónica Pérez, llegó a la sede socialista con la intención de que se convocara el Comité de Ética y Garantías del partido, algo que debe hacer la presidenta de dicho comité, Isabel Celá, próxima a Pedro Sánchez. A través de un comunicado, Celá acusa a Pérez de cederse en sus competencias por haber hecho el llamamiento de manera unilateral. La número dos de Susana Díaz dice que tal y como están las cosas, la que manda es ella. La única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal, que les guste o no a algunos, soy yo. Para Verónica Pérez, tras la dimisión en masa del miércoles, la Ejecutiva no tiene legitimidad. Compañeros y compañeras que sinceramente creo que ya no ostentan ningún cargo y que no son más que militantes. Verónica fue ignorada y harta de esperar en el vestíbulo se marchó a Sevilla. Tres vocales del Comité de Ética, que tiene cinco miembros, exigen, por escrito, que se convoque el órgano en 24 horas, quien sí se ha reunido es la Ejecutiva, que decide seguir con lo previsto. Ha llegado el momento claro y evidente de que la militancia del Partido Socialista hable. Las primarias siguen convocadas para el 23 de octubre y el Congreso Extraordinario se adelanta al 12 y 13 de noviembre. Es necesario, de forma urgente, poder tener ese Congreso, donde los militantes vuelvan a poder decidir quién es su secretario general. Antes, este sábado, está convocado el Comité Federal. Uno de los más críticos con la gestión de Sánchez, el presidente extremeño, pide ahora serenidad. Contar con gente que sea capaz de coser, de unir. Fernández Vara cree que ese trabajo debería hacerlo una gestora. Que sea representativa, que no esté contaminada y, por lo tanto, no debemos ni podemos estar ahí, lo que hemos participado en este proceso, manifestando nuestra opinión, en este caso, crítica. De momento, cada parte interpreta los estatutos a su conveniencia y nadie cede.